El pasado viernes 16 se celebró en la Casa de la Cultura de Cedejín la trigésima edición de los premios al deporte murciano. Se concedieron premios a la labor periodística, mejor deportista y mejor deportista promesa masculino y femenino respectivamente, labor de promoción del deporte, al espíritu deportivo, labor de entrenador, gesta deportiva y el trabajo de investigación. Los galardonados recibieron los premios en una gala conducida por el concejal de deportes Antonio Marín. Después del acto se ofreció un vino español a todos los asistentes. ¡Gracias!